Yeah You know I be Riding around the city with your bitch man Saga size Lambo shit John Chino on the beat Call me Rambo bitch I be up in your motherfucking city Taking all your money man I'm the king Blanco oro Royal player squad Baby al lado tuyo yo soy Rambo Shotgun en el Lambo Ella le gusta lo que yo canto Y los héroes se quedan mirando Baby al lado tuyo yo soy Rambo Shotgun en el Lambo Ella le gusta lo que yo canto Y la pista yo sigo matando Manejando con la puerta abierta Y tu jefa me llama pa' que se lo meta Ella dice que su novia habla pura mierda Y te dice que me creo el gran artista Pero eso no lo dicen en mi vista Yeah I'm rolling up the cushion en ma' revista En el radio el DJ toca mi pista Y me ponen primero en la lista Soy duro y tu jefa me necesita Yo soy el doctor traigo la medicina Dang Tengo cocineras en la cocina Dang Agua baking soda hielo y cocaín No Trap 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 todo el día Swap Alza el volumen fiel de energía Two fingers up pa' la policía Sube las manos déjalas arriba Baby al lado tuyo yo soy Rambo Shotgun en el Lambo Ella le gusta lo que yo canto Y los héroes se quedan mirando Baby al lado tuyo yo soy Rambo Shotgun en el Lambo Ella le gusta lo que yo canto Y la pista yo sigo matando Llegué en un Lambo color militar Me siento Rambo esta noche salimos atrasar Mucho de leer terminamos en beef en el bar Y con mi mami en Miami así como Tupac Shotgun en la nave Mami mueve el culo Lo que va eso es que te traje Al lado del jacuzzi Ella se quita el traje y como Rambo Yo le doy salvaje Ando rompiendo la pista con blanco Fumando camino pa'l bango Dice que me tranco y yo nunca me atranco Capeo como un arco Los tengo en la mira del franco Y somos la nueva leyenda del trap Please be waiting Dejo que se venga a mi cama Parece una playa Got the sauce gravy You feel me? Somos dos players de Toronto City Yo siempre estoy amándote mami You looking pretty Batman en la zona Puesto pa' lo mío no arreglo con gente faltona Baby al lado tuyo yo soy Rambo Shotgun en el Lambo Ella le gusta lo que yo canto Y los héroes se quedan mirando Baby al lado tuyo yo soy Rambo Shotgun en el Lambo Ella le gusta lo que yo canto Y la pista yo sigo matando Oh no Yo Andy King, what up? Dímelo Blanco, it's good Live for ink Everything roses Blanco oro And the king Taking all your motherfucking money Swag Otro millenio Cash flow Young chino wanna beat baby Baby Shit You know what it is man RP for life You already know G Swag, 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 swag Trap, 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 trap Oye, tu no eres invicto Tienes que pelear con Mayweather Uy Dead Fresh Dead Fresh Dead Fresh Dead Fresh Royal P Royal P Royal P Real House of Music The Golden Age Aquí se brillamo de verdad 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 Gracias.